Y me llegó el momento de trabajar la zona lateral. Vamos a ocuparnos de los tríceps y vamos a ocuparnos también de la zona de los oblicuos. Hoy te quiero presentar una rutina diferente con una banda elástica que puede esculpir tu cuerpito, por supuesto. Para la primera combinación voy a coger la banda así y la voy a poner por aquí atrás. Y voy a anclar mi mano sobre la espalda. Dejo suelta un poquito la banda aquí creando resistencia y voy a levantar ahora el brazo sobre la cabeza. Para la segunda combinación te dije que vamos a trabajar la zona de oblicuos. He puesto la banda ahora en el pie. Separo el otro y lo que voy a hacer es anclarla y trabajar desde aquí mi zona lateral. Ahora, llevo la banda arriba de mi cabeza, ida y vuelta, pero hago tensión tanto a la ida como a la vuelta. Y voy a hacer aquí también 20 repeticiones, ¿sí? Ida y vuelta, el codo flexionado y estoy trabajando así también la zona lateral. Para el otro lado sería exactamente lo mismo. Coloco la banda, la anclo, dejo un poquito de banda suelta para crear resistencia. Voy a hacer ahora la extensión del brazo hacia arriba sin que se vaya a separar, por supuesto, de la cabeza. Son 20 repeticiones para tríceps y para la zona lateral, piso. Aseguro bien, separo la pierna y me voy hacia el otro lado. Ajusta a la ida y a la vuelta. Así escutimos el cuerpo, mis amigas, con una simple banda elástica. Solamente te pido la voluntad para que tú lo realices. Terminas la primera serie y lo repites tres o cuatro veces más.